Oración de la Noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Majestuoso Señor, el día ha terminado en un maravilloso atardecer, y hoy, ya con las largas horas de trabajo encima de mí, vengo a descansar en tu presencia, y a decirte que me siento muy agradecido, porque hasta ahora me mantienes con salud. Ahora solo quiero permanecer en ti, tener un descanso muy pleno, y con la conciencia en paz. Hermoso Rey, gracias por cada instante que viví, por todos los instantes que pueda experimentar. Gracias porque en cada uno de ellos, he podido rescatar muchas enseñanzas, las cuales me gustaría poder compartir con muchas personas en adelante. gracias por los momentos que me hicieron sonreír y llenaron de alegría mi corazón. por los que me rompieron el corazón y entristecieron mi alma, los cuales esta noche me hacen reflexionar y contemplarte un poco más allá del dolor. No puedo estar tranquilo sin antes ponerme a tus pies para pedirte perdón. por tu infinita misericordia, perdona mis culpas, bendito Padre. sé que he pecado contra ti y mis hermanos, porque los lastimé en mi soberbia, indiferencia o en mi falta de paciencia. Muchas gracias Señor de mi vida, porque dejaste que disfrutara de la compañía de mi familia, y porque el día de hoy les brindaste salud. gracias porque cada día me demuestran ser una de las motivaciones más grandes que tengo en la vida para alcanzar mis objetivos. esta noche te pido, querido Dios, que me ayudes a poder permanecer junto a ellos, que las alegrías nos enciendan el alma de tu espíritu, y los momentos complicados nos enseñen a ser fuertes. hoy quiero que esta noche puedas colocar en tus manos todo lo que te comparto con sinceridad, todo lo que ha sucedido desde que salió el primer rayo de sol hasta ahora que ha caído la noche. Dame la certeza Señor de que mi oración llega hasta todos espacios del cielo, aleja de mí todos los pensamientos malos de mi mente y alivia toda la pesadez del cansancio de mi cuerpo. Deja que esta noche pueda entregar mi vida entre tus brazos y puedas así llenarme de gracia y buenos ánimos para empezar el día de mañana. derrama muchas bendiciones sobre mí y mis seres queridos esta noche mi Dios, protege mi hogar, mis sueños, mis proyectos. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Por la mañana que se levanta, el día cantan y canto al Creador. Y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Lectura de los Salmos 121 Dirijo la mirada hacia los montes, ¿de dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie de un paso en falso, no duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño, o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra, el Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal, Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta, sólo Dios basta, sólo Dios basta, sólo Dios basta, aleluya. Sólo Dios basta, sólo Dios basta, aleluya. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Sólo Dios basta, sólo Dios basta, sólo Dios basta, aleluya. Sólo Dios basta, sólo Dios basta, sólo Dios basta, aleluya.